¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien, hoy les salió el otro día de los ATPK, los capitales Grand Cross de la versión Japanese. Pues están hablando de los personajes Steam y Mono. Vamos a ver el rate... Bueno, tiene el 0.5 como siempre lo han tenido todos los personajes, rara vez tienen más de eso. El resto pues tiene el 0.22, pero pues son de los que más salen. Es un 3% de probabilidad de un SSR. Todos son de los 7 catástrofes, así que si a alguien le hace falta alguno de estos, pues aquí hay una posibilidad de obtenerlo. Mayor probabilidad según estos dos, pero pues todos sabemos que el resto sale más. Espero los dos nuevos. Sí hay algunos catástrofes que todavía no tengo que quisiera tener para pues tener todos los personajes. Pero bueno, eso no lo decido yo. Recuerden que también está el evento de que si te sale un Steam puedes obtener otra copia de ella como lo fue con el evento de Cusack. ¿Cómo empezar con estos multis de una vez? No tengo tantos diamantes, pero espero que no sea necesario llegar a más y que con estos 200 o menos me salgan las dos mínimo una vez. Acá está el Hulk, me miran los ojos. Posiblemente haya un SSR. Todo depende de si me regresa a la esfera o... O empata, no sé yo. Pero bueno, los ojos creo que no tiene así como... No garantiza nada. Bueno, si es un SSR, ya. Ahora sí, con que... Chale, pero el... Fue empate en el ataque, bueno. A ver si es uno de rey top. Porque creo que cuando es empate... Es uno que no tiene rey top. Pero bueno, espero equivocarme. Espero me caiga en el hocico y me digan cállate y... Y espera a ver quién es. Pero bueno, tengo que edo. Creo que se llama ese güey. Otra vez el ISA, ¿eh? Creo que después de este es el... El SSR. Sí, vamos a ver quién es. Bien. ¿Pero eres la nueva o eres la viejita? ¿Eres la viejita? ¿Eres la...? Esta es la nueva, ¿verdad? Creo que esta es la nueva, sí. Bueno, ahorita checo bien. Es el único SSR que va a ver. Así que le voy a dar esquivar. Sí, es la nueva. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, entonces son más... Steam. Pero la verdad es que... Mono... Me gusta también. Me gusta mucho el diseño de ella. Sería bastante genial. Están bien bonitas las dos. Saben que... Ellos saben que la belleza vende, hija. Siguiente. Y bueno, la ramita esto ya me fue... Esto no... No fue ni una pista. Está demasiado chafa. Eh... Y se acuerdan que les decía que... Normalmente era... Era común. No esperaron nada del primer multi. A veces el primero me sorprende. Y el segundo multi es el que no sirve para... Eh... Creo que no va a venir nada. Así que lo voy a hacer aquí. Al menos que ya no... Empate. Skip. Realmente no va a venir de nada. Así que ya no lo sabía. El siguiente multi. A ver este... Ahí le brillan los ojos. Y es la espada... Esta de... De Liz. También aquí en un SCR. Bueno, me voy a esperar... Al texto. Si el texto está en... En arco iris. O le gana en la batalla. Aquí en un SCR. Pero bueno, así salió ahorita. Bueno, pero está con el juego. Ah, bueno. Sí en un SCR. Espero que se salí. Para dejar el banner aquí. Que bueno. En un momento. No sé si hubiera preferido que la ganara. Pero bueno. Aquí no me sé qué es. SCR asegurado. Oh Dios. ¿Es el primero? Ah, aquí no. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Shin. Pero creo que ya lo tengo. Bueno, si es el de Halloween. Creo que ya lo tengo. Creo que no tengo ninguno. Este wey. En la versión componente. Claro. En este skip. Creo que es el... Aquí no tenía ningún Shin. Bueno, dos nuevos hasta el momento. Hubiera preferido que fuera Steam. Pero bueno. Eso no lo he decidido yo. Eso lo he decidido el juego. Slident Multi. Bueno, le brillan los ojos. Esto no sé qué pensar. Todo es la herramienta. Si le regresa el ataque. Bueno. No es para el texto. Si en el texto no sale nada. Lo único que me queda es esperar. Que le regrese el ataque. Para saber si es un SSR o no. A ver. Si le regresa el ataque. Hay un SSR. Ni para oculto. ¿Será que si le brillan los ojos. Y es con la arma esta de Liz. Habrá un SSR. Pues ahorita le brillan los ojos. Pero tenía la ramita. No. Me caigan a mi madre. Quiero ver si le regresa el SSR. No creo. No, no creo. No, hombre. Ni. Aquí porque no hay ni madre. Creo que le dije. Creo que ya me queda un Ultimate más. Le brillan los ojos. Y tiene la espada esta. El tesoro. Si le regresa. Un texto. Perdón. Primero. Si no. Le regresa la espera. El ataque es un SSR. No. Ay, jíjole. Oye, regresa el ataque. El padre ya aquí murió. No, pero no hay nada. Pues si ya no me alcanza. Mira. Mira. Cuidado acá. Bueno, dos diamantes más. Pero bueno. Pues bueno. Estos fueron mis pools por este banner de los 7 catástrofes. Pues me voy satisfecho. Pues me voy satisfecho en sí. Porque al mínimo me salió una de las dos. La verdad es que la versión japonesa. Pues como que no me importa tanto. Porque casi no le doy. Entonces. Que me salgan o no me salgan. Pues me es indiferente. Pero es para tenerles contenido. No es mero entretenimiento. Porque vean como me va. Que siempre me va de la caca. Porque ya vieron que. Ni el Rey Top me ayudó a ir para el Steam. Básicamente lo perro. Tarda más en salir. Pues para mí. Supongo yo que la mono no está tan chila. Pero pues no importa. Porque el personaje me gusta. Pero bueno. Espero les haya gustado este video. No olviden darle like. Es suscribirse. Que ustedes. Hayan tenido más suerte. Y les han salido. Las dos del banner. Bueno. Las dos del Rey Top. Acá abajo están mis redes sociales. Para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Al rato.